¿Qué son las actividades que tienen preparadas para celebrar este 37 aniversario de Rotary Moca 2 de Mayo? El itinerario que tenemos del calendario aniversario, iniciamos hoy, que hace 37 años, un día como hoy se fundó nuestra gran institución, Rotary Moca 2 de Mayo. Para mañana, martes, tenemos visita a enfermos. Miércoles 24, tenemos reconocimiento a mujeres valiosas y destacadas. Eso va a ser en el Club Recreativo. El jueves, tenemos misa de acción de gracias en el Santuario Corazón de Jesús a las 5 pm. El viernes, motivación y supervisión a nuestro grupo de fomento, de los cuales son cuatro. Entre ellos está Ceiba de Madera, eso es San Víctor, tenemos En Las Lagunas, tenemos Oche Polo y El Aguacate. A misa podríamos llamarle que podrá participar todo el mundo porque es algo público. Habrán otras actividades como son las visitas a enfermos, premiación a ciertas damas destacadas, que ya será el público mediano, especialmente los socios del club en general. Acceso sin límites.